...complementaria, había, se había ido con, acá hay una entrada de, de, de Lara, a mí me da la impresión que está ligeramente adelantado, realmente, eh, por eso es que me dio la impresión que Lester Chirino fue reclamarle al juez de línea, me pareció ligeramente adelantado, hay otra llegada de Refinero, es decir, Refinero ya buscaba, y aquí va a venir el gol del empate, eh, eh, nos pareció que el chocar en el parante, este balón iba a salir, y ahí está precisamente Alex Saldini, a celebrar, a cobrar, como se dice, aquí va el ingreso, eh, le hace un túnel, eh, ¿cómo, cuéntanos la jugada en ese momento, Alex? No, bueno, la jugada fue rápida, porque le dan el pase a Clavijo, y Clavijo la centra, ¿no? Yo la paro la bola, y le hago un quiebra, andando, ¿no? Y viene el producto, igual, ¿no? Este, 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 este chico Clavijo había ingresado, creo, ¿no? Sí, ingresó en segundo tiempo. Entonces fue un, fue un buen complemento, ¿vale? Sí, eh, es muy bueno, sino que creo que ese es la carta de baja la manga del profesor, como dijo el profe, yo sé lo que el juego, y vamos a respetar lo que dice él, ¿no? Eh, eh, con ese gol, estaba logrando el empate, y por tanto, también el título, eh, eh, para ustedes, ¿tuvieron algunas indicaciones de no ir a arriesgar, buscar el segundo gol, porque de repente Torino podía, una vez viendo salir al refineros, irse al contragolpe, y lograr la segunda que pudiera ser mortal para ustedes? ¿Hubo algunas indicaciones de cuidar ese 1-1, no ir al ataque? No, 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 en ningún momento, nosotros lo que queríamos éramos ganar, el profe nos dijo bien claro, nosotros el empate no nos sirve, y tenemos que ir a ganar, claro que nosotros con el empate éramos campeones, pero no, en ningún momento dijo, hay que replegarlo, no, se molestó porque nos replegamos un momento, pero, como dijo los compañeros, todos vamos a jugar y vamos a, vamos a ganar el partido. Bien, ahí, este chico, eh, Fabián Espinosa también, es uno de los, de los hombres muy traquinadores ahí en, eh, en el medio campo, creo que ahí hay un, hubo un trabajo, eh, de repente complemento con, con la experiencia en Persi Peña, y, y cuidado acá que, eh, lo que vimos otra cosa también en, en este partido, es que Torino no tiene banca, o sea, no hay las piezas de recambio, que no hagan extrañar al, al, al probablemente jugador titular, refineros, por lo tanto tiene elementos interesantes y de recambio, por ejemplo, inclusive no jugó Marvin Zapata, un jugador muy joven, pero que tiene muy buenas condiciones, y aquí, este es un chico interesante, Gasculo, eh, un marcador que, que tiene poder de recuperación, que, que, que va al frente, pero que también tiene las condiciones para retornar, hay un buen trabajo, eh, de, el estado físico, el finero, si creo que eso ha sido fundamental, el trabajo del profesor Mendoza, también, en este cuadro campeón, eh, en algunos momentos hubo, eh, nosotros pensamos que aquí podía ocurrir lo peor, este, Alex, con la salida de Giancarlos, no nos parecía, de nuestro punto de vista, Giancarlos, el hombre que debería abandonar el campo. No, 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 como dijo el profe, yo no juego con hombres, yo juego con hombres, y, ese es el respeto que le tenemos al profe, no, el dijo no, sino hay uno y hay otro, y creo que todos estamos para aportar en el equipo, ¿no? Bien, acá, se va a ir también, eh, el cambio, aquí es donde, donde sale Medina, ingresa al Ester Chirinos, de repente, si Medina no andaba bien, pero andaba peor Guevara, y de repente demoró ahí Alberto Ramírez, y nosotros nos dio la sensación, que cuando aparece Lester Chirinos, ya calentando, en todo caso, era producto de ir a buscar el gol, de buscar porque el empate no le servía, y de repente demoró porque, eh, reiteramos, Lester Chirinos es un hombre que, que, que trata de jalar, busca la marca del rival, y entonces, por ahí podía aportar a dejar un tanto con mayor libertad y con menos marca al Tony Lara, lamentablemente, no ocurrió eso, eh, en algún momento Lester Chirinos se tiró un poco más atrás, pero cuando apareció con pelota dominada, cuando apareció con, con la pelota en el botín, eh, en sus pies, acá hay una falta, a mí me pareció también aquí de bien, por lo menos, mostró en una cartulina, eh, una falta fuerte, de... Bueno, sale con la pierna en alto, Evo Aguirre, y... Cobra, la falta, eh, el... Referí Guillermo Macías, y esta fue muy buena tajada también de Miguel Evo Aguirre, y un buen tiro de Pedro Sanginés, vemos en la reiteración, realmente al ángulo, eh, superior, derecho, de la valla de Miguel Evo Aguirre, y que, eh, pudo haber estado, de repente, la segunda, al frente, al frente, estuvieron dos hombres muy recorridos, Evo Aguirre, Pedro Sanginés, muchas veces, pues, acá hay otra, eh, una estirada que no va a alcanzar, Evo Aguirre, ni siquiera va a anotear el balón, ya rondaba el segundo, para Refineros, ya Refineros buscaba, es decir, eh, Alex Azalde, que estaba metido ahí como cuña, buscando el descuido de alguno de los defensores, que ya habían dado algunas ventajas, como el primer gol, y entonces, olía, había ese aroma, ya, de gole, en la portería de Miguel Evo Aguirre. Atrás, eh, de Refineros, reiteramos, Pedro Sanginés, eh, tuvo a bien, seguramente, la motivación, en todo momento vimos que gritó, vapeó a, a sus compañeros, acá demoró mucho, Israel Guzmán, se va a molestar, el este, eh, Ricardo Dios, realmente, se salió un poco, no encontró el ángulo, no encontró los espacios, este chico también, es un aporte interesante, eh, Luna, eh, se va a internar, fíjese, ahí tiene, una posibilidad, y va a buscar, eh, este chico Luna, que tiene también esa ambición de sumarse al ataque, es decir, este equipo, de Refineros, que jugó con un clarísimo 4-4-2, por un momento se convirtió en un 4-3-3, porque se sumaba Luna, y de repente, muchas veces Luna bajaba, intentaba buscar la posibilidad de irse hacia adelante, sabían Espinoza, quizás, no tuvo mucha salida, cuidando de repente, eh, la posibilidad de que no arme fútbol, el equipo de Torino, era Persi Peña, pero en todo caso, reiteramos, ese 4-4-2 se convertía por momentos en 4-3-3, Fester Chirinos, reiteramos ahí, lo que las imágenes no nos engañan, y ustedes lo pueden apreciar, Chirinos fue, eh, realmente, después un dolor de cabeza, para el medio campo, y para la defensa del equipo de Refineros, creo que era, eh, realmente, y acá hay una, una, eh, una llegada de Refineros, que dejaron solo a Alex Azaldi, ahí, prácticamente, frente a, 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 a Miguel Evo Aguirre, y realmente, eh, eh, Alex Azaldi sale a celebrar, ¿hace alguna indicación? ¿Hay nadie en especial de dejar el gol, Alex? Sí, sí, bueno, a toda mi familia que estaba ahí, ¿no? A toda mi familia, para hacer, les dije, primero lo sobregué con mi madre, no sé si se dio en cuenta, se dio en arriba, mi madre está, salvo, tía, se tinta, hoy fue el primero, y el segundo a mi familia. Bueno, eh, ¿usted va a encontrar solo ese balón, Alex, ahí? Sí, lo encuentro solo el balón, lo encontró todo, me lo hizo bien, y lo pateó al ángulo, que luego no iba a llegar a entrar, ¿no? Claro, a nosotros nos pareció ahí, eh, la defensa se abrió mucho, el marcador estaba salido, estaba muy adelante, y entonces, en, en, en medio, eh, los, los centrales de Torino estaban arrecostados hacia la izquierda, y entonces Azaldi, pues, obviamente, y acá, inmediatamente, un golazo, eh, el de Lester Chirinos, se va a encontrar un balón en volea, él mismo se fabrica la jugada, fíjense ustedes, ¿dónde nace? ¿dónde va a aparecer Lester Chirinos? Bueno, aquí aparece Ricardo Dios, en todo caso, el que va a servir, ahí, sobre tres, sobre la marca de tres, cede a Lester Chirinos, y realmente no llegó, eh, el otro Lester Chirinos, es decir, el golero, y la pelota se ve incluso por el ángulo inferior izquierdo de Lester Chirinos para encontrar...